Con ustedes, uno de los compositores más importantes de España, Alejandro Abad. Yo era un tonto mal acostumbrado, un don Juan desesperado, un aprendiz de vividor. Perseguía a musas caprichosas, con la eterna picardía y un galán de culebrón. Perseguía a musas caprichosas, con la eterna picardía y un galán de culebrón. Solo amor, solo amor, solo amor. Una vida tan superficial, rutinaria y material, indomable como yo. Me persigue con su engaño y su desprecio, transformándome en un necio que abusó del corazón. Quería ser más persona, creo que llega mi hora. Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos, solo sentir amor. Solo amor, solo amor. Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos, solo sentir amor. Solo amor, solo amor. Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos, solo sentir amor. Solo amor, solo amor. Solo amor. Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos, solo sentir amor. Solo amor. Solo amor. Venga, vamos. Solo amor. Solo amor. Solo amor Buenas noches, bienvenidos a este concierto que con vuestro permiso dedicaré exclusivamente al amor y a la suerte de vivir. Hay algo en ti. Hay algo en ti que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula La ternura de un niño Que vive en mí, que vive en ti Y me dejó llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor De tu mirada Hay algo en ti que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches Que vive en mí, que vive en ti Y me dejó llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a ver, te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme En ti, si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Volvería a creer En ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina Todos mis errores Vistes de azules Vistes de azul a mi suerte Que a menudo se esconde Y que vive en mí Que vive en ti Y me dejó llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer En ti Y en tu mirada Si vuelvo a nacer Volvería a creer En ti Y en tu mirada Hay algo en ti que es eterno Por favor, no cambies Gracias, muchas gracias Un día estaba trabajando en mi estudio Y estaba en busca de un hit No es fácil decir Voy a buscar un hit Esto sale cuando quiere Y no me salía Y de pronto Un día entra mi hija Que por aquel tiempo Tenía dos años Venía de la guardería Y le habían enseñado Sus dos primeras palabras En inglés Y me dice Good morning, papi Y me dice Bye bye, papi Y yo le digo Sara Mi picolísima dama Bye bye Y de ahí vino la canción Así nació Yo buscando como loco Un éxito Y como si nada nace Venga, vamos a ver Camarera fría Me preocupa Ya no tengo con qué pagar Fui tan rico Que el dinero Me hizo desvariar Camarera Quédese un ratito aquí Necesito hablar Ahora preciso de un oído Que me ayude A olvidar Ella era mi reina Mi pasión Mi fantasía Mi amante de dos caras Mi cielo Mi suelo Se me va Bye bye Mi picolísima dama Me dejó más solo Que un desierto De mi tipidad Bye bye Mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Ti, 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 down Yo que fui pionero en todo El que manda más Señor de las apariencias He pringado como el que más Me he frenado la vida en seco Por una mujer Por una mujer Se apoderó de mi secreto Y me hizo enloquecer Ella era mi reina Mi pasión Mi fantasía Mi amante de dos caras Mi cielo Mi suelo Se me va Bye bye Mi picolísima dama Me dejó más solo Que un desierto De mi tipidad Bye bye Mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Ti, 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 down Bye bye Mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Ti, 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 down Bye bye La siguiente canción es muy popular en toda Latinoamérica Desde el área latina de Estados Unidos México Venezuela Colombia Chile Argentina Todos los países de Latinoamérica la conocen Hace muchos años Bueno, no hace muchos, ¿eh? Hace un par de meses, ¿no? No Hace algunos años De hecho, recibo Recibo Bueno, he recibido muchas cartas durante muchos años He recibido e-mails Y ahora ya Somos íntimos por el Facebook Compartimos de todo Y bueno, pues Me dan las gracias De alguna forma Porque esta canción Gracias a esta canción Me cuentan que se reconciliaron con su pareja Y formaron sus familias Por lo cual a mí me llena de orgullo Reconquistarte Aplausos 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 Para reconquistarte Construiré la primavera Para regalarte flores Y perdones Mis torpezas Para que no me olvides Bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños Liberado de promesas Y cada paso Cada gesto Lo haré con el corazón Para que tú duermas Con mi amor Para reconquistarte Me haré amigo De un milagro Para que encienda en mi boca La ternura De tus labios Para que no me olvides Hablaré con la nostalgia Le diré Que me acompañe Y la invitaré A tu casa Y cada paso Cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas Con mi amor Y cada paso Cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas Con mi amor Y cada paso Y cada paso Cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas Con mi amor Para que Tú duermas Con mi amor Tú duermas Con mi amor Me siento muy agradecido A todos los cantantes Que durante estos años Han interpretado mis canciones Pero me van a permitir Que esta noche Las cante con la voz Del corazón Que las escribió Dile que la quiero Aplausos 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 Si la ves Tú es mentira Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que me apego Entre el amor y el miedo Dile que me está matando Esta melancolía Dile que la quiero Dile que soy sincero Dile que me está matando Esta melancolía Si la ves Recuérdale Que tiene De par en par Las puertas De mi corazón Dile que mis lágrimas No entienden Porque no está conmigo En esta habitación Háblale Insístele Que nos han hecho daño Que todo es mentira Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que me apego Entre el amor y el miedo Dile que me está matando Esta melancolía Dile que la quiero Dile que soy sincero Dile que soy sincero Dile que me está matando Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que navego Entre el amor y el miedo Dile que me está matando Esta melancolía Dile que la quiero Dile que soy sincero Dile que soy sincero Dile que me estoy volviendo loco Dile que la quiero Dile que soy sincero Dile que me está matando Esta melancolía Esta melancolía Esta melancolía Esta melancolía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Enamorarse Es jugar con tu cuerpo desnudo Amarrado a mi vera Es hacer el amor Enamorarse Es no encontrar una razón Lo más importante Eso es Enamorarse 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 Es el fuego Enamorarse 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 Y vosotros Enamorarse Y vosotros sois muy especiales Enamorarse 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 Es que nadie De amor Aún no entiendo por qué quedó todo En el olvido después de hacerlo Pero alguien me dice que Si se hizo sintiendo en cada beso Que hay amor, hay amor Eso es bueno Y moriría creyendo en aquel día En que todo fue amor Y creería en las mil maravillas Confiando en ese amor Es que nadie me explicó jamás Que el amor acaba Y se pierde Como algo que no vuelve A pesar de todo Creo en ese día De amor Ah Gracias Gracias Voy a continuar con una canción Dedicada a todos aquellos Que para bien o para mal Se adoran Secretadoras Luego está las manos desde el principio Venga Venga ¡Arriba! De humildad Anda, dame un poco de lo que te sobra Que me hace suspirar Tú no vales, chica moda Vales, chica moda Vales tanto, mucho y más Sé que te amorás Que no puedes vivir sin ti Sé que te amorás Por eso nada, nada, nada Nada bueno ocurre sin ti Escorridiza, indecidida Extrovertida y sin una gota De jaduida Anda, dame un poco de lo que te sobra Que me hace suspirar Tú no vales, chica moda Vales, chica moda Vales tanto, mucho y más Sé que te amorás Que no puedes vivir sin ti Sé que te amorás Por eso nada, 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 nada Nada bueno ocurre sin ti Sé que te amorás Que no puedes vivir sin ti Sé que te amorás Por eso nada, 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 nada Bueno ocurre sin ti Un resplendor Un resplendor Que me deslumbra Un cataclismo Un cataclismo De hueso y piel Una sin razón Que no me asusta Yo sé Yo sé, yo sé, yo sé Sé que te amorás Que no puedes vivir sin ti Sé que te amorás Por eso nada, nada, nada Nada bueno ocurre sin ti Sé que te amorás Sé que te amorás Que no puedes vivir sin ti Sé que te amorás Por eso nada, nada, nada Nada bueno ocurre sin ti Nada bueno ocurre sin ti Nada bueno ocurre sin ti Nada bueno ocurre sin... Sin ti Gracias Gracias Y cuando todo lo perdía Ella venía y me decía Oye Cometí un error Yo como un tonto le creía Era tan dulce su mentira Que era imposible Decir que no Anda, pasa Mi casa es tu casa Tu miedo es mi miedo Mi cama es tu cama Tu cuerpo es mi cuerpo Y mi amor No es tu amor Y durante cinco inviernos Conquistó mis sentimientos Y el deseo Fue inmortal Y desnudos frente a frente Descubrimos La tangente La tangente Y lo eterno Fue esencial La mañana Que sin decir nada Y bajo la almohada Dejo las palabras Que aún siguen guardadas En los sentidos De mi ansiedad De mi ansiedad Toda la vida Esperándote La vida Buscándote Fren Frecuento Los sitios Que son El refugio De mi depresión Toda la vida Mintiéndome La vida Fingiendo ser La dama Sufrida La protagonista De mi indecisión Y mientras tanto Yo sigo aquí Sigo creyendo en ti Gastándome tiempo Con otra mujer Y los años van pasando Y con ellos sigo andando Sin saber ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vivo atado a mi egoísmo Vivo Solo en el abismo Preso infiel De mi obsesión Y si vuelves Mi alma está abierta Entre sueños violetas Siguiendo la estela De las confidencias De una estrella Sin amor Toda la vida Esperándote La vida Buscándote Frecuento Los sitios Que son El refugio De mi depresión Toda la vida Mintiéndome La vida Fingiendo ser La dama Sufrida La protagonista De mi indecisión Y mientras tanto Yo sigo aquí Sigo creyendo en ti Gastando mi tiempo Con otra mujer 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 Hace un tiempo ayudé a unos chicos jóvenes llenos de ilusión a componer una canción. Es una canción que sorprendentemente llegó a muchos corazones y hoy se la quiero dedicar muy especialmente a todos esos jóvenes que tienen un sueño para que luchen por ello. Mi música es tu voz. Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Enciendes melodías que brotan en tu voz, que calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti. Mi pasión la quiero compartir. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella. A tu lado mi sueño. Se hará por fin realidad. A tu lado. Estamos hoy unidos, cantando esta canción. Mañana separados, pero unido está el corazón. A tu lado no dudo. A tu lado me siento seguro. A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella. A tu lado mi sueño. Se hará por fin realidad. A tu lado me siento seguro. A tu lado. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella. A tu lado mi sueño. Se hará por fin realidad. A tu lado hoy brilla mi estrella. A tu lado. A tu lado A tu lado A tu lado Gracias Gracias, de verdad La siguiente canción La escribí Después de atravesar una crisis Con una novia Que tuve hace un tiempo Y bueno De la casualidad Que al cabo de unas semanas Después de haberla compuesto Me la escogieron Para representar a España En el festival más importante de América Entonces Ya después Al cabo de unas semanas Después me vi Al otro lado del charco En América Seguía la crisis con mi novia Y de esa misma tarde De la misma tarde del festival La llamé Y le dije Esta noche Más de 300 millones de personas Van a saber Lo que siento por ti Pues aquella noche Gané el festival de la OTI Y esa novia Es mi querida esposa Susana Por ti va esta canción Es preciso mordernos la lengua Es preciso mordernos la lengua Es preciso mirarnos de frente Y cambiar de una vez el presente Es urgente aclarar este embrollo Y salir de una vez de este hoyo Es urgente restar la importancia Al orgullo, al rencor y la rabia Y sentir el bosquillo de la luz Cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se pierde el bosquillo de la luz Que se pierde por mi almohada Y sentir el bosquillo Suave y dulce de tus besos Y si aún me quieres Deja de llorar Que a pesar de todo Eres mi debilidad En tus días ya es suficiente No te puedo arrancar de mi mente Y aunque el tiempo nos ha golpeado No podemos vivir separados Es preciso decirnos las cosas Y volver a sentir que me rozas Revivir los momentos felices Y entender que el amor no se agota Y sentir el bosquillo de la luz Y sentir el amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se pierde por mi almohada Y sentir el bosquillo de la luz Y sentir el bosquillo Y sentir el bosquillo de la luz Suave y dulce de tus besos Y si aún me quieres deja de llorar Y sentir el cosquilleo del amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada que se pierde por mi almohada Y sentir el cosquilleo suave y dulce de tus besos Y si aún me quieres deja de llorar Que a pesar de todo eres mi debilidad 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 Y bueno, quiero presentar mi última canción Y quiero explicar también la historia Siempre tan vinculada con mi familia Es una canción que escribí hace... No me sé cuánto porque... Pero un día tratareándola en el coche Llevando a mis hijos al colegio Mi hijo Alejandro me dice... Papá, ¿y esta canción de quién es? Y le digo... De la Jana Montana No, es una canción que yo grabé hace muchos años Y que bueno... Me dice... ¿Por qué no la vuelvas a grabar? Entonces como los niños tienen ese punto Que a veces los adultos hemos perdido Esa ingenuidad Yo le hago mucho caso a los niños De hecho... He traído por aquí una cosa que me hizo mi hija anoche ¿Veis? Dice... Dice... Me pone aquí en tres dimensiones, ¿veis? Que ya es moderna, mi hija Entonces dice... Alejandro Abad El mejor cantante del mundo Bueno... Son ingenuos Decía que bueno... Pues la canción... Un día la grabé Me quedé con la copla Y un día en el coche Se la puse grabada Y le encantó Y es una canción Muy divertida Y se la quiero dedicar esta noche A todas esas personas Que por alguna razón Se lo están pasando un poco mal Que la vida No es otra cosa que para ser feliz Todos los caminos nos llevan a Roma Y me acompañáis todos, ¿eh? Es muy fácil Venga Las cosas no son siempre como uno quiere ¡Venga, Alejandro! ¡Puedes hacerlo! ¿Tú crees? De cuatro caminos Uno va a despertar Lo que yo he querido y no he podido alcanzar ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hey, you're trying to make me cry Do something, will you? ¡Vale! Suele ser el más difícil De conseguir Suele ser el más loco Y un poquito infantil ¿Qué más da? Oh, ¿qué más da? ¿Qué más da? One, two, three, four It's another way to write a song De cuatro caminos Uno es diferente Tres llevan a Roma Donde voy con la gente Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si me equivoqué Volveré a empezar Come on, everybody! De cuatro caminos Uno es diferente Tres llevan a Roma Donde voy con la gente Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si me equivoqué Volveré a empezar Come on, let's go! ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? I think you're beginning to get the message now La vida es para ser feliz Exactly Hay que tirar pa'lante Yes Vamos a ello You got it Es una aventura Es una aventura Es una aventura Increíble el lugar ¿Qué más da? 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 Volveré a empezar ¡Ay, quiero no! De cuatro caminos Uno es diferente Tres llevan a Roma ¿Dónde? ¿Dónde voy con la gente? ¿Qué más da? 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 Hasta siempre, espero que esta canción sirva como una vitamina de ánimo para todo el mundo que esté un poco bajo. Yo la escribí con esa intención y cuando la escribí estaba más bajo que ahora. Por lo que me alegra poder haber tenido una carrera musical, poder vivir de la música, poder disfrutar de la música y poder disfrutar de la amistad que vosotros me ofrecéis. Muchas gracias. Quiero aquí presentar a mis compañeros, compañeros de viaje. Jordi Franco, al bajo. Quiero presentar a Toni Payáez. ¿Por qué no pasáis? También a David Muñoz. Pasamos todos delante. A la guitarra. Andréu Martínez. Por los apellidos, ya veis que todos somos de dependencia alemana. También tenemos a Laura Flores y a Odette en los coros. De cuatro caminos, uno es diferente. Tres llevan a Roma donde voy con la gente. Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si me equivoqué, volveré a empezar. Music is a gift. Qué bueno, yeah. You're gonna take you on a journey. Sigue. You're gonna take you to your dreams. ¿Por qué no? To hope. Venga. De cuatro caminos, uno es diferente. Tres llevan a Roma donde voy con la gente. Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si me equivoqué, volveré a empezar. Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Knives for living.